Las Canarias es un destacado criadero de la raza Grandanés. Nos cuenta cómo empezó el señor Ezequiel Kuznier. Mi primer Grandanés llegó cuando tenía cuatro años. Fue un regalo que me hicieron en Buenos Aires y ahí empecé a querer llamar a esta raza. Después de esa perra ya empecé, cuando pasaba el tiempo empecé a crecer, me interesó la crianza selectiva de perros y comencé a meterme en el tema del mundo de las exposiciones caninas. Y esto fue hace ya 10 a 12 años. Empecé a criar en forma selectiva e hice mi criadero. ¿Cómo es en rasgos generales un perro Grandanés? Mira, son perros sumamente afectuosos. Tienen que estar en permanente contacto con la familia. Con los niños son lo más dulce que te puedas imaginar. Los cuidan muchísimo porque son protectores. Son perros guardianes. Pero a su vez son muy, muy afectuosos. Si bien son muy grandes, en el sillón de tu casa mirando la televisión son felices. Obviamente tienen que hacer ejercicio. O sea que necesitan un espacio medianamente grande para que puedan correr, jugar. Pero quieren estar dentro de la casa en un sillón para estar cómodos. Es decir que se adaptan. Pueden estar tanto dentro de la casa si los vas criando así desde chiquitos. Como también pueden estar normalmente y tranquilamente afuera. Siempre con agua, alimento. Sí, con un paseo diario de 20 minutos, media hora. Que se puedan distraer, que puedan hacer ejercicio. Está perfecto. ¿Cómo se inician en las exposiciones? Bueno, las exposiciones comienzo yo solo porque después se une Mili a mi vida. Y comenzamos, la verdad que fue sin querer. Y no fue con la raza Grandanés, fue con otras razas. Fue con Mastiff. Pero empezamos de a poquito a meternos. Vinimos acá a Mendoza, aquí en el club, la primera vez. Nos gustó. Y de ahí volvimos a la raza. O sea, volví a mi raza el Grandanés. Y empecé a criar y empecé a viajar por todo el país. Y después a Argentina, cruzamos a Chile. Y después nos casamos con Mili. Y seguimos los dos con las exposiciones porque la verdad que es una actividad que nos gusta. Es una actividad a la cual yo desconocía completamente. Y bueno, poquito a poquito fui conociendo. Y realmente, bueno, es una de nuestras grandes pasiones. No te pierdas el último bloque. El señor Adiran Landarte elegirá entre los 10 mejores perros de la final. Al ganador de la primera exposición del año, organizada por el Mendoza Kennel Club. No cambies. Estás viendo Perros en Acción.